Bueno, Libertad desarrolla un problema respiratorio bastante grave. Tiene los pulmones con anemonía severa y bueno, estamos con tratamiento, antibiótico, con nebulizaciones para que ayude a luchar contra la bacteria que tiene. Se encuentra mucho mejor visiblemente porque hace unos días se encontraba muy mal. Y ahora vamos a ver, vamos a hacer una radiografía para repasar cómo está el aspecto de los pulmones y valga si el tratamiento va yendo bien. No, gordita. Vamos a escultarte. Tiene mejor cara ahí. Ella hace la semana pasada estaba boqueando cuando respiraba. Cuando boquean es que abren el pico para respirar mejor y es un indicador de que les cuesta oxigenar. A ver, un segundito. Muy bien. Oye, te veo mucho mejor, ¿eh? Sí. Ahí. No, nada. No, no, no. Me hace una pelota de estampa. A ver, un segundito, un segundito, muy bien, un segundo, un segundo, ya está, hombre, perfecto, pues me la llevo y ya vamos a repetir la radiografía para recompararla con la del otro día y ver si estamos mejor. ¡Ay, qué bien, qué bien estás! ¡Qué buena es! A ver, ahorita, entre ahí conmigo.